Hola, muy buenas tardes. Feliz viernes, feliz inicio de fin de semana, Pariweleando con vos. Qué rico que estamos aquí otra vez, escuchándonos, conversando, aprendiendo. Le recordamos que este es el consultorio de Telemedellín, por medio de llamadas telefónicas al 268-6033. Ustedes están aquí con nosotros, se sientan a eso, a conversar con especialistas de diferentes temas. Temas de ciudad, temas de salud, salud mental, temas jurídicos, temas que esperamos les sirvan muchísimo. Una feliz tarde para todos. De nuevo estamos en Telemedellín, transmitiendo en directo desde el Canal Parque. Esto es el Carrera 43F 1860. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Pariweleando con vos y empiezo con una pregunta. Ustedes están muy emocionados. ¿Qué pasa mañana en el Canal Parque? Hablando de Parque, Natalia, efectivamente, Pariweleando con vos, buenas tardes, me emocioné tanto que ni la iba a saludar. Ni a ustedes, televidentes, que todos los días les expresamos ese cariño. No solamente cuando vienen aquí a Telemedellín o cuando nos llaman al 268-6033 para compartirnos sus experiencias, sino, por ejemplo, cuando les podemos brindar ese espacio para que nos acompañen. Y es ahí que le voy a responder, Natalia, en ese espacio que tenemos mañana. Mascotas al parque, aquí en la Carrera 43F, número 1860, Telemedellín, insisto, Telemedellín Canal Parque. De 9 a 1 de la tarde, una vez al mes, hacemos una jornada para que ustedes y sus mascotas vengan y disfruten de este hermoso lugar que tenemos. Pero no solamente para que vengan y miren los arbolitos y disfruten de todo eso, sino que también hay un servicio, una jornada de servicios para sus mascotas. Entonces, imagínense que ustedes les puedan cortar las uñas, que de pronto le puedan limpiar las orejitas, que los puedan vacunar a quienes no los han vacunado, o también les implanten más bien ese microchip para que los puedan ubicar y no se les pierdan las mascotas. Todo eso es posible aquí. Pero lo que más me gusta y me perdona que aquí, ya lo diga como a nombre propio, es esa posibilidad de adoptar mascotas. Gracias a la presencia del Centro de Bienestar Animal La Perla, ustedes pueden aquí venirse, imagínense, salir con una mascota, cuidarla, darle todo su amor. Y también quiero contarle, Natalia, que este mes, particularmente en el mes de abril, ese Mascotas al Parque gira en torno a un tema, que es de la corresponsabilidad con las mascoticas. Durante abril hablamos de los niños en nuestra sociedad. En las mascoticas también requieren muchos cuidados y atenciones. ¿Cómo le parece que cuando estamos en la temporada navideña, uno de los regalos de los obsequios más comunes es entregarle a un niño una mascota? Y entre los meses de abril y marzo se da precisamente esas jornadas de adopción o la gente los regala, la gente sale de ellos, de sus casas, porque no se los aguanta, porque son inquietos. Entonces, el llamado es, mañana va a haber una charla aquí también, precisamente para que aprendan a manejar a sus mascotas, a recibirlas en sus hogares y a comprometerse a su cuidado, porque eso no se vale uno recibir la mascotica en diciembre y luego dejarla por ahí en la calle abandonada. Esa es la invitación entonces en Parigüeleando con Voz. Y como estamos hablando de parques, también tenemos un proceso muy bonito, una historia de evolución de la ciudad a partir de la recreación, de la recreación y del entretenimiento en familia. Cuéntenos usted un poquito más, Natalia. Claro que sí, Andrés. Vamos a hablar entonces de Metro Parques y vamos a conversar. Queremos que nos llamen y nos cuenten a ver qué historias tienen ustedes en el Parque Norte y en el Aeroparque Juan Pablo II. Yo no sé si usted recuerda, pero por ejemplo a nosotros nos llevaban chiquitos y en el Parque Norte nos tocaba jugar con unas bicicletas y empezar a entender lo que era la señalización, como si uno estuviera en carros, entender por ejemplo el tránsito. Hace poco también estuvimos en el Parque Norte, pero con la familia Telemedellín, terminamos Vanessa Palacio, mejor dicho, muchísimas personas emparamadas porque nos montamos en la montaña rusa. Entonces, todas esas historias que ustedes han tenido en sus familias con estos íconos de la ciudad, el Parque Norte y el Aeroparque Juan Pablo II, qué rico que nos llamen y nos cuenten cómo les ha ido, porque también hemos tenido muchos eventos de ciudad allá y es importante que nos lo cuenten porque a ver cómo va creciendo la ciudad por medio de estos parques que son los sitios para recrearnos. Entonces, nuestra línea telefónica es 268-6033 y nuestra primera invitada es Juliana Pareja, quien es gerente de mercadeo de Metroparques. Juliana, entonces nos va a explicar cómo ha evolucionado Metroparques y estos dos parques de la ciudad. Juliana, muy buenas tardes, Pari-Voleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Yo estoy súper feliz de estar en este programa. Y eso, ¿ya habías oído hablar de Pari-Voleando? Había escuchado que era un programa donde conversaban, contaban pues como lo que necesitaban la ciudad y varias cosas que estaban como en proceso de detenerse para la ciudad, entonces es importante estar acá. Oiga Juliana, y ya Natalia nos contó esa historia de las bicicletas acuáticas y de pronto algunas de las actividades que disfrutaba ya. Usted también nos va a contar ahorita porque le damos la bienvenida en este momento a Gloria Isabel Arroyave, ella es la líder de gestión de procesos de Metroparques. Muy buenas tardes, Pari-Voleando con vos. Muy buenas tardes para todos ustedes y por supuesto a los televidentes y muchísimas gracias por invitarnos. Y también preparada para contar historias enseguida. Vamos a contar de todo un poco. Claro que sí. Empecemos hablando de qué es Metroparques porque ha evolucionado muchísimo, entonces empecemos contando. No le dé susto por aquí, estábamos hablando de mascotas y Juliana vino con su mascota, entonces no importa que ladre, aquí somos muy amigos de los peludos, entonces tranquila. Este perrito está... Bueno, yo les voy a contar un poquito. Metroparques es una entidad industrial y comercial del Estado, ¿cierto? Entonces lo que busca Metroparques es que todas nuestras personas nos conozcan, vayan, disfruten en familia, se monten en las atracciones. Tenemos un parque acuático y otro parque de atracciones mecánicas, las cuales tenemos para disposición de todo Medellín y de todas las personas que nos quieran visitar. Bueno, aquí hay algo que de verdad fue bien llamativo y fueron los inicios precisamente como una corporación recreativa metropolitana de Medellín, así era que se llamaba inicialmente Metroparques. Y me pareció bastante curioso que apenas fuera en 2002, 17 años es realmente reciente para una historia de transformación de un espacio de ciudad. ¿Qué diferencia había en el Metroparque de hace tres décadas que nos tocó a nosotros o más bien de esos parques de los que disfrutábamos y con lo que vemos ahorita desde hace unos 15, 17 años? Bueno, realmente ha habido varios cambios en la empresa como tal. En sus inicios Metroparques estaba administrando otros parques de la ciudad que luego pasaron por su cor de propiamente ser más para la comunidad directamente de algunos barrios o sectores. Entonces esos parques que tenía en su momento Metroparques pasaron a ser administrados por el INDER y la empresa tomó un rumbo diferente de centrarse en su cor de negocio que son los parques, la diversión y la recreación para los habitantes de Medellín y los visitantes y se volcó sobre todo a Aeroparque Mon Pablo II, Parque Norte y a desarrollar ahí unas unidades estratégicas de negocio que es la UEN de Alimentos, la UEN de Logística de Eventos y por supuesto los parques tradicionales de la ciudad, el Parque Norte y el Aeroparque Juan Pablo II. 2-68-60-33, 2-68-60-33 es nuestra línea telefónica. Ay, no me digan que no han ido, por ejemplo, al Juan Pablo II a montar en bicicleta, a montar en patines. Yo pues muy agradecida con esos parques porque es que la entrada es gratuita, uno puede hacer ejercicio tranquilo sin estar pensando que de pronto los carros lo van a pisar a uno. Y también en el Parque Norte, como les he contado, pues también he ido, me he divertido con mis hijos, con los gemelos a final de año, la Navidad ha estado preciosa en los últimos años, entonces qué rico oír sus experiencias. 2-68-60-33. Nos acaban de hablar como de tres temas, y uno entonces son las organizaciones logísticas. ¿Cuáles han sido las grandes fiestas que ustedes han tenido de pronto en estos parques? Ellas se miran, a ver quién quiere responder. Por lo que son las dos. Las dos queremos responder. Y pueden, tranquila, que aquí estamos charlando. Bueno, para hablar un poco de esos temas, pues hay un componente que es el que se hace con la Alcaldía de Medellín o con algunas instituciones del Estado, y hay otro que son las fiestas empresariales que se realizan, y es que muchas veces dentro de ese componente organizacional, las empresas necesitan tener un espacio para la diversión y la recreación precisamente de sus empleados, entonces hemos tenido diferentes empresas que van a realizar sus eventos en el parque, pues muchas marcas, pero no las podría mencionar acá, creo que no está bien mencionarlas en televisión, pero sí, aparte de la Alcaldía de Medellín, de Gobernación y de muchas instituciones del Estado, empresas públicas, hay otras marcas privadas que buscan hacer sus eventos en los parques, pues destacando sobre todo un componente muy importante que tenemos ahora, y es el tema de la naturaleza. Los parques tienen unas grandes y amplias zonas verdes que hacen también que no solo haya recreación y diversión, sino que uno se pueda oxigenar, que pueda cambiar de actitud, que pueda cambiar de ambiente, y que pueda tener un espacio para divertirse en familia. Quiero hacer una corrección o una explicación, el Aeroparque Juan Pablo II y el Parque Explora tienen un costo, pero cuando usted va a la pista a montar en bicicleta o a caminar o a trotar, esa sí tiene entrada libre. Andrés, tenemos una llamada y tenemos también pases dobles, cuéntenos, por favor. Sí, señora, le voy a contar primero lo de los pases dobles, es más, le voy a pedir un favor ahorita. Después, yo me voy a volar, yo no sé cómo va a hacer, pero yo tengo que llamar a Pariboliando para ganarme también uno de esos. Usted creo que se va a quedar presentando sola porque yo voy a llamar, 268-6033, tenemos 10 pases dobles para entrar al Aeroparque Juan Pablo II y 10 pases dobles para el Parque Norte. Pero eso sí, entonces se las vamos a poner fácil o difícil, usted dirá. Con pregunta, no a los que llamen, más bien a los que llamen. Estamos de viernes, Andrés, no sé si es tan odioso. Y que nos digan si quieren. Pero entonces de una vez vamos a empezar a recibir esas llamadas desde San Cristóbal. Nos llama Víctor Balbín, Pariboliando con vos, muy buenas tardes. Sí, Andrés, muy buenas tardes. Qué placer de saludarlos, a Natalia, una feliz tarde también. Qué placer de ver a las invitadas. Qué placer, qué gran visita y el tema tan bonito sobre los parques. Bueno, antes... Felicaciones a la invitada que llevaba un peludo hermoso allá. Y pues cuando lo vi, el camarógrafo lo ha enfocado ya dos veces. Y ya lo va a volver a ver, espere un momentito. Espero que vuelva a enfocarlo, por favor. Y sí, muchas felicitaciones a los camarógrafos por su profesionalismo. También a ese equipo grande de Telemedellín. A la niña que siempre que me contesta me recuerda. Y sabe que soy Víctor Balbín. Ella es Luisa Quintero. Y se siente uno pues como en familia. Y no, muchas gracias por ese programa tan lindo. Y cuando puedo siempre estoy con ustedes. Y no, el Parque Norte es algo hermoso. Y pues recuerdos de niños. Hace, póngale, 40 años pues que íbamos. Y claro, los tamales ahí en familia. Y muy peladito viendo la Rueda de Chicago. Pues que así lo llamamos pues. Y no, es algo maravilloso. Y muchos recuerdos bonitos. Y una combinación muy peligrosa. Hace que el año pasado estuve por allí. A Juan Pablo le tengo que volver a visitarlo. Y no, interesante. Y muchas gracias por todo. Y por favor, felicitaciones a la dueña del Peludito. Yo soy un gran protector y tengo cuatro adoptados acá. Y hermoso el evento de mañana. No voy a poder estar por cuestión de trabajo. Pero espero que sea pronto estar por allí con ese evento. Perfecto, Víctor. Muchas gracias y una feliz tarde. Muchas gracias. Y acuérdese también que usted ya entonces es ganador de un pase doble. Para el Parque, Aeroparque Juan Pablo II. O el Parque Norte. Ahí ya después lo contactamos con los datos que usted nos deja. Y le decía que era precisamente una combinación bien extraña y bien peligrosa. Usted se imagina, tamal con rueda de Chicago. Hágame el favor. Bueno, miren estas experiencias que nos empiezan a compartir nuestros televidentes. ¿Quién le...? Ah, bueno, Juliana, ¿usted qué le... Le digo a usted porque ya escuchamos ahorita a Gloria Isabel. Hablemos porque también se refirió usted de las mascotas. Ustedes también tienen mucha cercanía precisamente con las mascotas allá en estas actividades que organiza Metroparques. ¿Qué le decimos a don Víctor? No, y espéreme también recordar que ya no podemos entrar el tamal, que ya tenemos muchísimas opciones de comida. Juliana. Bueno, en realidad ya hay unas restricciones que tiene el parque, entonces por tal motivo no se debe ingresar la alimentación. Nosotros en el parque contamos con una edad de alimentos que les proveemos los alimentos que las personas que van a nuestros parques deseen consumir. Allá encuentran varios sectores en donde encuentran la alimentación para que la gente tranquilamente pueda consumir lo que desee. Ahorita hablamos de eso, son 17 puntos de venta, si no estoy mal. Pero ahorita lo desglosamos porque... ¿Escóta de mascotas o escueta? Ahorita, y con el micrófono, pero ahorita porque nos vamos a ir a unos mensajes, Natalia, ¿cierto? Sí, señores, estamos hablando de Metroparques, del Parque Explora, del Parque Juan Pablo, perdón, del Parque Norte, que está muy cerca del Parque Explora, del Jardín Botánico. La estación del Metro es Universidad y también el Aeroparque Juan Pablo II. Queremos escuchar sus historias, queremos parigüelear con voz por medio de la línea telefónica 268-6033. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos parigüeleando con Voz. Y hoy parigüeleamos de ciudad, estamos parigüeleando sobre Metroparques, sobre todas esas historias bonitas que tenemos de nuestra niñez o en la actualidad, precisamente sobre esos espacios de ciudad. Hoy nos estamos refiriendo al Aeroparque Juan Pablo II, al Parque Norte, pero también a otros servicios relacionados precisamente con el disfrute de estos espacios en familia. También le recordamos que tenemos 10 pases dobles para cada uno de estos espacios, o sea, 20 pases dobles. Estamos botadísimos, nos tienen que llamar a la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Natalia, y antes de que usted reciba la llamada, muy rápidamente, por ahí nos enteramos de que Ana López está un poquito enferma, entonces nos quiere dar un saludito. Nosotros también la saludamos de aquí con todo el cariño de Parigüeleando con Voz, que se reponga muy rápidamente porque queremos que se comunique con nosotros y que esté siempre pendiente ahí detrás de su televisor. Otra vez un abrazo muy fuerte de parte de nuestro equipo y también contarles a los televidentes que me pareció bien curioso, todavía tenemos un tema pendiente, que sí, que la rueda de Chicago, que estaba, que no estaba, entonces antes de recibir la llamada a solucionar, que nos dejó planteado don Víctor Balvin en el segmento anterior. Entonces, ¿todavía existe esa rueda de Chicago? ¿Ya ha variado un poquito eso? ¿Cómo fue la cosa? Es una rueda diferente, sigue siendo el mismo juego, pues, que es una rueda que va girando, pero se llama Globos, es una atracción familiar a la que se puede acceder, pues, como con niños pequeños y está ubicado, pues, en la plazoleta de Fantasía. Y con respecto a la montaña, pues, tenemos una montaña de agua que se llama El viaje al centro de la Tierra, que es de donde uno va y hace un recorrido como El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne realmente, baja, pues, por unos volcanes, desciende y al final va a caer por un tobogán enorme de agua, que es donde han tenido ustedes la experiencia de que salen emparamados de la atracción. Pero sin comer tamal. Y Gloria, sí, sin comer tamal. Gloria, vamos a parar ahí las atracciones, queremos saber de otras atracciones que también hay en el Parque Norte, pero en este momento vamos a recibir una llamada que viene desde Itagüí. Dora Osa, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, usted, y muy contenta porque se acaba de ganar un pase, pues, para uno de estos dos parques, adelante, Dora. Sí, sí, me encanta, realmente quiero felicitarlos por el programa, los veo casi a diario y me parece muy interesante y quería participar por los pases porque quiero darme la pasadita por los parques conmigo. Ay, qué rico, pero ha sido... Muchas gracias. Venga, Dora, pero ha ido a los parques, usted ha ido a los parques anteriormente. Conozco, he ido a uno, pues, la verdad, el Parque Norte hace mucho tiempo, desde que lo remodelaron, lo organizaron, está tan lindo, no he ido, entonces por eso quiero ir porque no he tenido la oportunidad de ir ahorita que hay tantas cosas nuevas y chéveres. ¿Y alguna anécdota, pues, de antes? No, pues, es que fui estando muy pequeña, entonces realmente era muy sorprendente para uno ver tanta cosa porque, pues, uno no está acostumbrado normalmente a ir a esos parques, entonces, me acuerdo como la primera vez que me parecía increíble poder montar en las atracciones mecánicas del carrito y no sé qué. Ah, sí, el carrito. Entonces, por eso quiero como volver, me parece muy chévere. Ah, bueno, Dora, muchas gracias por paribolear con nosotros y felicidades por tus boletas. Gloria, sigamos entonces, mira, por ejemplo, Dora, nos dice el cambio que hay, antes le he tocado unas atracciones, ya hemos mencionado dos de las nuevas, ¿qué otras cosas nuevas hay para tantos televidentes que están diciendo, ay, qué rico ir otra vez al Parque Norte? Realmente la invitación es esa, que regresen al parque porque tenemos las atracciones mecánicas y, como les decía ahora, es un espacio como pocos en la ciudad, un espacio donde tiene mucho verde y donde uno puede ir a disfrutar realmente en familia, que no solamente van y pueden montar las personas jóvenes porque muchas veces a uno le dicen, ay, es que mi abuelita que no monta, ¿ella qué va a ir? No, allá hay muchas cosas para hacer. Y dentro del tema de las atracciones, pues, está, hay carrochocones para adultos y para niños porque, pues, también es importante que haya oferta para todo el grupo familiar porque muchas veces uno se encuentra con que solo hay para un segmento, no, entonces hay carrochocones, hay simuladores, hay polar que son unos deslizaderos también que son familiares, que cualquier persona puede deslizarse por ellos y disfrutar de la mejor manera. Hay toda una plazoleta de fantasía con atracciones para niños pequeños. Tenemos la jungla que se renovó con un concepto de dinosaurios que también es muy interesante porque hoy en día aprende uno más de los niños. Ellos llegan al parque y ellos sin leer en ningún lugar ni nada, ellos ya saben qué dinosaurio es, saben en qué año, saben los periodos. O sea, tienen un conocimiento tan avanzado de este tema y muestran tanto interés que causaba mucho furor. Ahora, pues, contando un poco de las anécdotas, en Navidad un niño que llegó de Pereira y montó, pues, en la jungla, pero hay diez veces, o sea, toda la manilla que tenía para usarla en todos los juegos la uso ahí porque todas las veces era diciendo algo nuevo, le contaba a la gente y yo dije, no, pues, este que se quede de guía aquí en el parque. Entonces, son esas cosas también chéveres que uno encuentra. En la plazoleta extrema está el viaje al centro de la tierra, el Maui y el kamikaze, que ese sí es para otro tipo de gustos. Ese no es una atracción tan familiar, ese es el que le guste la adrenalina porque sí se baja uno un tantico mareado de la atracción. Y ha asustado. Y el Maui, ¿cuál es? Entonces, el Maui es como una tabla en la que vas girando, es como la tabla de la risa. Todo el que se monta allá tiene que reírse, eso es una cosa inherente al juego. Y no has hablado del canopy, que pasa tan lindo por el lago. Exacto. Hay un canopy que es un cable que tiene cuatro sillas en el que vas hasta un extremo del parque y te deslizas viendo toda la panorámica de un lago hermoso que hay allí y todo el ecosistema que hay en el parque. Pues Natalia, la veo muy apropiada de esos temas, entonces me comprometo a que nos vamos un día de estos para allá. Le voy a tomar todas las fotos y videos y a compartirlos aquí en Parigüeleando con vos. Yo me voy a no hablar porque usted me hace tantas promesas y no me las ha cumplido. Esperé un momentico, 268-6033, 268-6033 para que Parigüelemos sobre Metroparques, todas estas oportunidades de disfrutar en familia en cada uno de estos espacios de la ciudad. Juliana, yo quiero que hablemos de un tema de ahorita más adelante vamos a retomar la alimentación y también los eventos como tal, ¿cierto? Que sabemos que son unos servicios que tienen. Pero no quiero que nos remitamos específicamente a eso, sino en términos de sostenibilidad ha sido muy importante precisamente el desarrollo de alianzas, alianzas y no solamente públicas sino del sector público, privado y también hablar de esas alianzas estratégicas precisamente para que se mantengan vigentes todos esos espacios de ciudad. Cuéntenos un poquito de cómo se mantiene, de cómo es sostenible, cómo podemos contar durante décadas precisamente con estos espacios y en muy buen estado. Pero mientras no responden, adivinen qué, les voy a compartir cafecito. ¿Se suman al tinto o no? Qué delicia, claro. A Natalia, vean, no le he prometido y le voy a cumplir antes de prometerle. Su café va por ahí. Juliana. Entonces, Juliana. Bueno, yo les voy a contar, pues en realidad lo que nosotros buscamos es que tengamos alianzas cada año con la Alcaldía de Medellín, ¿cierto? Para poder continuar con estos proyectos tan lindos de ciudad que tenemos nosotros día a día y poder lograr que nuestros parques sean sostenibles. Porque nuestros parques tienen que mantenerse al día, bonito, la naturaleza, los espacios que tenemos. Todo eso genera en realidad un sostenimiento también grande y por eso necesitamos que los contratos, que los convenios que nosotros tenemos con la Alcaldía continúen. Uno de los eventos es, por ejemplo, el Festival Buen Comienzo, que ha sido muy hermoso. En algunos años se ha realizado, en otros en realidad estamos pues como a la espera de que cada año se pueda realizar. Pero si no está el Festival Buen Comienzo, también tenemos otros eventos que hacen en nuestros parques. También tenemos, por ejemplo, la feria, en realidad es en el marco de la Feria de las Flores, que se hacen dos eventos en la Plaza Norte y en Plaza Occidental, que es en el Parque Norte y en el Aeroparque Juan Pablo II, donde son espacios de sano esparcimiento culturales para las familias. Tenemos también Navidad, que de pronto Gloria nos puede contar un poquito más de Navidad, que hacen que nuestros parques se vuelvan totalmente diferentes y que nuestras familias nos puedan visitar. Claro que sí, allá hemos estado parigüeleando en Plaza de Flores. Ha sido muy lindo porque es como tener la Feria de las Flores, todo como en un mismo lugar. Andrés Felipe, ¿tenemos llamada? Sí, señora, desde Buenos Aires nos llama por la línea 268-6033. Héctor Muñoz, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Vea, y le tocó cafecito y todo de una vez. Mira, María, qué delicia, hermano, un cafecito hasta ahora. Ya, prepárese uno y aquí vamos conversando. Sí, ahorita viene a ver, preparo uno. Bueno, señor, bienvenido, qué rico que nos llame, cuéntenos. Va a preguntar, ¿tiene alguna anécdota para compartirnos de estos parques o qué? Bueno, no, muchas gracias, hombre. Bueno, llamaba para hacer un aporte del parque Juan Pablo II, hombre, que es un lugar muy delicioso para uno disfrutar con, en especial en mi caso, con mi pareja. Sí, señor. Ir con mi esposa, disfrutar de una tarde del sol, de los toboganes, de la piscina de olas, de pasar un rato ahí en el, en el, en el, en el, ella le encanta estar en, en el pasco acostada. Ah, eso me suena como, ay, qué dicha, volver a ir. ¿Usted quiere pase doble, sí o no? Sí, sí quiero. Por supuesto que lo tiene, don Héctor. Y gracias por compartirnos precisamente eso, porque eso es lo que queremos, que ustedes disfruten de lo que estamos conversando. Un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Paribailando con vos. Bueno, entonces, mire que tenemos referentes precisamente de todas las actividades y hablamos de familia, hablamos de pareja. ¿Qué le podemos responder a Héctor? ¿Quién quiere decirle algo? Yo me voy a unir a la pregunta de Héctor, porque cuando hablamos de piscinas, la gente le da mucho miedo a las piscinas, pues, por, por la sanidad que debe tener el agua, por la, por la limpieza del agua. Entonces, hablemos como de esa parte de tranquilidad, ¿cómo es que tratan las aguas? Bueno, para responder un poquito, pues, a Héctor, y que, pues, por supuesto, bienvenido al aeroparque. Y la invitación, pues, queda también para todos, para que vayan a los parques y los conozcan, porque hay que vivir la experiencia. Realmente, en los parques, en ambos, en general, se hacen siempre unos trabajos arduos de mantenimiento, predictivos, correctivos. Todo es como un sistema que ya está muy estandarizado. Entonces, lo que hay que hacer es que todos los días hay unas guías específicas de la cantidad de químicos que hay que usar en las piscinas, los filtros como tienen que ser, hay unos sistemas de alarmas que dicen cuando algo no está funcionando. Entonces, hay un equipo que está detrás de eso, un equipo humano grandísimo que todos los días tiene esa misión de ir a revisar cómo están todos los sistemas. Y en caso de que no esté funcionando algo, simplemente no presta el servicio mientras se resuelve. Pero siempre la prioridad es garantizar la calidad del agua, sobre todo, pues, en el tema de las piscinas e igual en el tema de las atracciones. Siempre se hacen revisiones constantes antes de abrir el parque todos los días en la mañana. Y todos los lunes los parques cierran precisamente por eso, porque hay que hacer unas actividades de mantenimiento para que todo pueda estar funcionando como tiene que ser. Todo tiene que estar operando correctamente y que la ciudadanía pueda tener estos espacios de diversión. Nos quedó un evento pendiente que es hermosísimo, que es el de Navidad, donde el Parque Norte se transforma, se llena de luces. En el lago, entonces, vemos también las luces como bailarinas, vemos a tantas personas disfrazadas, acogiendo a toda la familia, niños, adultos mayores, papás, las comidas de la alcaldía también de Medellín. Hablemos un poquito de ese evento que creo que es muy importante para la ciudad. Bueno, dentro de la transformación que han tenido precisamente los parques, la alcaldía de Medellín, esta alcaldía ha tenido una gran disposición de realizar los eventos en los parques con el fin de que realmente la comunidad se empodere de estos espacios y de hacer muchos eventos gratuitos, de hacer que estos parques sean accesibles también para toda la comunidad y para toda la ciudadanía. Por eso, pues, ha abierto sus puertas en eventos como la Feria de Flores y como el Alumbrado Navideño, que se ha realizado en el parque, pues, toda vez que están en la transformación de Parques del Río, pero que ha sido una cobertura de la zona norte y que también la comunidad ha recibido muy bien, precisamente por el disfrute que pueden tener del espacio. Es un espacio en el que se vive con mucha alegría, en que hay mucha tranquilidad, porque la gente puede hacer un recorrido con sus mascotas, con su familia entera y hacen el recorrido por todo el parque. Es una zona que tiene un acceso muy fácil porque está el metro, hay muchas rutas de transporte, hay gente que llega caminando, hay parqueaderos. Entonces, se vuelve una oferta muy completa y poder disfrutar del Alumbrado, que es un proyecto de la ciudad, es un regalo tan bonito que se le hace a la ciudad en un corredor como la zona norte y específicamente, pues, dentro del parque también se vuelve un concepto diferente. Es un concepto, de pronto, distinto a lo que se estaba acostumbrado en la ciudad y que, pues, ahora que se ha desarrollado en el parque, se ha visto una respuesta muy positiva por parte de la comunidad que lo visita. Estamos parigüeleando con Juliana Pareja, gerente de mercadeo de Metro Parques, y con Gloria Isabela Royave, líder de gestión de procesos de Metro Parques. Estamos parigüeleando con vos sobre dos parques muy especiales de nuestra ciudad, el Parque Norte y el Aeroparque Juan Pablo II. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüelemos de Ciudades sobre Metro Parques, sobre todos esos espacios que administra y precisamente nos generan algunos, digamos, momentos de diversión, entretenimiento, pero para pasarla en familia. Recuerden que tenemos una línea telefónica 268-6033. Para que hablen con nuestras invitadas, Juliana Pareja, gerente de mercadeo de Metro Parques, y Gloria Isabela Royave, líder de gestión de procesos también en Metro Parques. Natalia, pero usted sabe que aquí nuestros invitados nos esperan un momentico porque tenemos algo muy importante. ¿Quién priorizamos en este momento? Sí, señor. Ya voy a saludar, pero primero quiero dar otra muy buena noticia. La semana entrante, Semana Santa, tenemos nuestro Tour Telemedellín gratuito, pero con reserva. Entonces, ¿cómo reservan? Llaman al teléfono 448-9590, extensión 115. Entonces, estamos hoy pues súper votados, hoy en Parigüeleando con vos. Ahora sí, comenzamos a Parigüelear con Daniela Marín. Desde el 12 de octubre nos llama Daniela. Daniela. Pero permítame un momentico, Natalia, qué pena con usted antes de que reciban a Daniela, para que sepan también nuestros televidentes, que como usted ya le va a entregar una cosita a ella, no mentiras, precisamente nos referimos a esos pases dobles que estamos entregando, es para que los disfruten hasta el domingo de Semana Santa, o sea, tienen estos nueve días para disfrutarlos, pero los deben reclamar aquí precisamente de 12 a 6 de la tarde de la próxima semana, si no estoy mal, de lunes a miércoles. Claro que sí, que los tienen que venir rápido por los pases, señores, desde mañana hasta el domingo los pueden entonces recoger, vengan rápido para que no se queden sin estos pases tan deliciosos. Ahora sí, Daniela, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. ¿Para dónde te quieres ir, para el Parque Norte o para el Aeroparque Juan Pablo II? Para el Parque Norte. Ah, bueno, ¿y qué te gusta allá en el Parque Norte? Pues la verdad, nunca he ido a ese parque como tal, pero me llama mucho la atención, pues la montaña rusa, esa como acuática. Ay, delicioso, ¿y a quién vas a llegar? A mi primita. ¿Y cuántos años tienen ustedes? Mi primita tiene 30 y yo tengo 19. Ay, pero qué tan rico, y tienes de pronto, ay, ¿qué pasó por allá? ¿Tienen de pronto alguna pregunta para nuestros invitados? No, señora. Ah, bueno, Daniela, gracias por parigüelear con nosotros. Ven pronto por las boletas y esperamos que pasen delicioso en el Parque Norte. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Andrés, ¿quieres decir algo? Sí, señora. Natalia, ¿qué tal si aprovechamos y retomamos una de esas líneas estratégicas que están desarrollando ahorita? Le quiero contar algo. En la ciudad, no sé si usted recuerda que durante la Feria de las Flores, ahí en el Aeroparque Juan Pablo II, se realizaban muchas veces, no siempre, pero algunos eventos como la Carpa Cabaret. Yo me soñaba yendo a la Carpa Cabaret y nunca fui. A mí tampoco me llevaron. No, no la llevaron. Y también había otra que era sonido sobre ruedas. Por algunas situaciones, pues no sabemos todavía, vamos a ver qué nos cuentan, pero se dio precisamente una evolución que no se realizaron estos eventos y se generaron, se diseñaron otras estrategias como eventos propios para disfrutar de estos espacios. Cuéntenos, ¿cómo se ha transformado precisamente este concepto de los eventos que se desarrollan allí? Bueno, claro que sí. En el Aeroparque se realizaban eventos tales como sonido sobre ruedas, Carpa Cabaret, en la temporada de Feria de Flores, ¿cierto? ¿Qué pasó? Nos llegó una restricción por el sonido que esa restricción nos impedía hacer ese tipo de eventos. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora en la actualidad? ¿Qué tenemos? La Plaza de Flores Occidente, que es un espacio más familiar, cultural, lindo, donde nos tenemos muestras espectaculares como de lo que es la feria, a lo que conlleva la gente, la familia, los niños, culturales, musicales, los silleteros también nos acompañan, tenemos muestra también de... Artesanal, ¿cierto? Gastronómica, artesanal. Entonces, es un plan demasiado rico para este tipo de fechas especiales. Entonces, nosotros ya no tenemos esos eventos, pero tenemos otros nuevos eventos que también mes a mes hemos construido en el Aeroparque. El mes pasado hicimos la Feria de Artesanías, que son eventos totalmente gratuitos para toda nuestra parte, incluso para nuestra comuna, que está al frente de nosotros, y también para todos los medellinenses que nos quieran visitar, ¿cierto? Este mes tenemos la Feria de Mascotas, el Festival de Mascotas, que es el 28 de abril, que también están muy invitados. Vamos a tener también cine al parque, vamos a tener picnic en familia, vamos a tener diferentes eventos mes a mes en nuestro Aeroparque. Muy bien, y también van a tener el 27 y el 28 de abril dos días para disfrutar en familia. Gloria, ¿de qué se van a tratar estos dos días como tan especiales? ¿Es por el Día de los Niños? Por el Mes de los Niños. Efectivamente, para celebrar el Día del Niño y la recreación, el 27 de abril, los parques van a estar gratuitos para los menores de 15 años, en el Parque Norte van a poder hacer uso de varios juegos, y en el Aeroparque Juan Pablo II, de las piscinas. Esta estrategia se hace como una articulación con la Alcaldía de Medellín, para que en este mes de abril los niños puedan acceder a estos espacios y disfrutar de una manera gratuita también de las atracciones del Parque Norte y de las piscinas en el Aeroparque Juan Pablo II. ¿Cuáles son los costos del Aeroparque y del Parque Juan Pablo II? Bueno, realmente, en el Aeroparque, el costo para los niños es... La entrada vale 8 mil pesos y para los adultos vale 13 mil para acceder a todas las piscinas. Es un brazalete que se compra al ingreso y ya con ese pueden acceder a todo. Y en el Parque Norte hay diferentes tarifas, porque el uso de las atracciones depende de la estatura. Entonces, es muy importante conocer muy bien cuáles juegos es a los que se puede acceder, que toda la información está en la entrada del parque para saber qué brazalete comprar. Hay un brazalete que incluye todos los juegos de manera ilimitada, que vale 38 mil pesos, hay otro que vale 29 mil y hay otro que vale 25 mil. Entonces, todo es dependiendo de los juegos a los que uno quiera acceder y, por supuesto, de la estatura, porque allá no es por el tema de la edad, sino por la estatura de las personas que vayan a entrar, que pueden ingresar a una atracción o a otra. Y, precisamente, esto es un tema que a veces a la gente dice, ay, pero ¿por qué? Si yo quiero, si el niño quiere, pero es un tema de seguridad. Entonces, hay que velar... Era cuando no entraba así como estirado para alcanzar las atracciones, yo recuerdo. Y anécdotas que se ven, los niños con los tacones de la mamá para poder entrar a la atracción. Entran y los usan, se los ponen para poder ingresar, pero sabemos que hay que cumplir con la norma y en eso no hay flexibilidad. Hay que tener la estatura adecuada para poder hacer uso de las atracciones, pero, pues, por supuesto, hay atracciones para todos los niños, adultos y también para los adultos mayores. Bueno, Juliana, y antes en el programa, pues, habíamos mencionado algo sobre esa estrategia en el Parque Alimentos y Bebidas. Ustedes tienen 17 puntos de venta ubicados en el Parque Norte y en el Aeroparque Juan Pablo II. Entonces, aquí habla un poquito, pues, como de todos esos servicios, pero es importante que, más que contarles esto, pues, que es un dato que es importante para los televidentes, es el saber por qué precisamente se dieron. No es porque ustedes sean caprichosos y digan, no, que la gente no entre comidas. No. Es también porque hay unas regulaciones en el manejo de los alimentos y todas estas cosas. Entonces, que los televidentes entiendan que este servicio es un servicio muy completo y necesario precisamente para abastecerse mientras disfrutan de los parques. Claro que sí. Nosotros contamos con muchos puntos en los parques para que las personas que nos visiten puedan hacer sus compras allá. Tenemos helados, tenemos empanadas, tenemos el restaurante de nosotros que es demasiado rico, tenemos un café espectacular. En cada punto vas a encontrar productos que te van a llenar de satisfacción porque son productos de muy buena calidad. Bueno, tenemos otra llamada a nuestra línea telefónica 268-6033, otra ganadora de un pase doble para los parques de Metro Parques. María del Socorro Córdoba desde Robledo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi niña. ¿Cómo están? De acá lo estoy viendo. Feliz, despariveleando con ustedes y dando estas boletas tan ricas, ¿cierto? Ay, qué bueno, ay, sí yo quiero. Ay, delismo, pero ya te la ganaste. Ya tienes el pase doble. Se le tiene. Claro, qué rico. Yo voy encerradito ahí y me estreso. Sí. Y allí me gusta, ¿y sabe por qué? Contá. En el Parque Norte a contemplar toda esa naturaleza. Ay, qué bendición. Séntame debajo de un arbolito a comerme un cono de esos ricos que venden allí con mi hija porque solo no puedo y tengo 70 años pero parezco de 50. Ay, qué es esa belleza. Con un corazón joven y hermosa. ¿Y qué haces después para estar tan hermosa como de 50 años? Usted escuchó eso y hermosa por dentro y por fuera con seguridad que sí. Vivo con el poder de Dios que es el que me trae todo a mi vida. Ay, no, qué maravilla. María del Socorro, muchas gracias por paribolear con nosotros, por ese mensaje tan lindo. Veáis que de 70 parece de 50. Sí, quiero ser yo. Qué dicha. Míreme, usted me está mirando. Míreme cómo sale. Un beso muy grande. Vea, qué tan rico eso y qué tan lindo que también las personas no solamente quieran ir por las atracciones, sino a disfrutar de la naturaleza. Gloria, ¿qué podemos decir? Efectivamente, como ella, hay muchas personas que también quieren ir al parque es a disfrutar de un espacio de tranquilidad, de tener un espacio en el que te salís totalmente de la rutina de la ciudad y puedes ir a disfrutar de un paisaje muy bonito y de la tranquilidad que hay en el parque porque en esa zona ahí no escucha ruido. Hay otro tema y es que también la gente va mucho como se dice a pajarear, a ver las aves porque hay diferentes especies en el parque pues precisamente por el lago y por la isla que hay pues eso permite que allí haya una cantidad muy importante pues de animales pero especialmente de aves. Entonces también va mucha gente para tomar sus fotografías, para identificar las aves que hay en el parque pues porque ellas tienen ahí como un corredor entre Jardín Botánico y Parque Norte se van yendo de un lado para otro y la gente le gusta mucho ver eso. Hay horas específicas en las que logra ver uno especies que uno no creería que hay en la ciudad y efectivamente están ahí y muchas veces se logran unas fotografías impresionantes desde allí. Bueno, estamos pariweleando con vos y la invitación es que las personas que se hayan ganado las boletas hoy los pases dobles vengan rapidito a Telemedellín por ellos para que no los dejen perder. Estamos hablando del Parque Explora y del Aeroparque Juan Pablo II. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos y hoy pariweleamos de ciudad pariweleamos sobre Metro Parques. La invitación es a que nos llamen a la línea telefónica 268-6033 268-6033 porque simplemente si ustedes nos llaman y quieren ir al Aeroparque Juan Pablo II o al Parque Norte pues entonces ya tienen su pase doble. En este momento pues un récord en Pariweleando con vos. Les cuento en cinco sillas seis personajes dos presentadores y cuatro invitados. Eso no había pasado aquí. Les vamos a presentar en este momento quien se une a nosotros Juan Martín Londoño. Él es precisamente el hijo de otra de nuestras invitadas de Juliana Pareja la gerente de mercadeo de Metro Parques que también está al lado de Gloria Isabel Larrollave líder de gestión de procesos de Metro Parques. Y precisamente la cuarta invitada Dulce ustedes estaban preguntando mirenla por aquí mirenle el juicio aquí si ya como dice por ahí está con la mamá entonces ya está placadita. Pero antes de seguir con ustedes y de hablar con Juan Martín vamos a recibir la llamada por la 268-6033 Patricia González desde San Antonio de Prado. Pariweleando con vos Patricia. Sí, buenas tardes ¿cómo están? Nosotros aquí felices disfrutando mucho Bea. relajados Dulce está relajada ¿y usted cómo ha estado? Muy bien gracias a Dios viendo a ustedes también ese programa tan importante que hacen ustedes. Muchas gracias ¿qué nos quiere compartir? ¿tiene alguna anécdota en estos espacios o simplemente quiere ir con uno de esos pases dobles? Pues la boleta son para dos hijos míos pero sí una preguntita ellos con esas boletas ¿a qué tienen derecho? Ya le van a responder muchas gracias por pariwelear con nosotros y nos saluda a todos los vecinos en San Antonio de Prado. Bueno Patricia yo te cuento con el al Parque Norte puedes ingresar a 10 atracciones y para el aeroparque tienes derecho a ingresar a las piscinas a la zona acuática ¿y las personas que han llamado tienen derecho a escoger o para uno o para el otro? Sí pueden escoger listo gracias Juliana ahora sí vamos a saludar a Juan Martín Juan Martín estudia en el Colegio San Ignacio Juan Martín contanos ¿a dónde te gusta ir más? ¿al aeroparque o al Parque Norte? Al Parque Norte Bueno ¿y por qué? Porque hay diferentes atracciones y ya lo puedo conocer más ¿y cuál te gusta más? ¿cuál atracción? Los carros chocones Ay yo me imaginé no sé por qué por esa cara de picarón vení ¿y vas con dulce? No ¿por qué? Porque no se puede ingresar perros Ah pero qué respuesta tan excelente ya habíamos dicho que no se podían ingresar mascotas o sea que lo que vamos a tener el día de las mascotas o este evento tan especial es un evento como diferente Gloria volvamos a recordar entonces ese evento de las mascotas que ustedes van a tener claro que sí en algunos eventos de ciudad los parques abren de una manera diferente pues a su operación normal entonces en el Parque Norte en algunos eventos específicos pues los que desarrolla la alcaldía en feria de flores o en navidad se permite pues el ingreso de las mascotas siempre pues bajo el código de policía e igualmente en el aeroparque el tema del festival del que Juan Martín nos va a contar ahorita es un tema que se va a realizar es un evento que se va a realizar en la plazoleta 1 del aeroparque Juan Pablo II allí son bienvenidos todas las mascotas que vamos a realizar un festival muy chévere la idea es que así como acá también ustedes hacen un festival para las mascotas también que la gente de esa zona pueda acceder a esos espacios entonces lo que queremos es también llegar con una oferta institucional y atender a todos los peludos y a todas las mascotas del sector ahí Juan Martín les va a hacer una invitación para que nos acompañen contanos todos los detalles como que sos el experto aquí en el tema del festival de mascotas del 28 de abril contanos bien todo con pelos y señales bueno que los invito a que en el 28 de abril vayan al al aeroparque que vamos a celebrar sigue hablando tranquilo que aquí te están viendo por televisión por allá te están viendo el festival de mascotas para que puedas compartir un rato en familia y con tus mejores amigos peludos y ahí podrás compartir un mejor momento y diferentes emociones con tu mascota que te han contado por ejemplo que puedes hacer ese día con dulce que la lleve vos vas a llevar a dulce obviamente ¿cierto? sí bueno ¿y qué van a hacer con dulce? ¿qué te han contado que pueden hacer ese día? ¿qué sabes? pues juegos tranquilo que aquí le pastelean un poquito Gloria si quieres vamos a darle paso a la mamá para que entre ellos dos cuenten del festival de las mascotas es que ellos son el equipo de las mascotas Juan Martín Juliana y dulce es el equipo completo no falta que hable dulce en poquitos días bueno en realidad el evento de mascotas es el evento que estamos esperando pues como hace hace tiempo nosotros porque es el evento propio de Metroparque ¿cierto? que tenemos varios invitados tenemos a la Secretaría de Salud tenemos a la Secretaría de Medio Ambiente tenemos al al INDER que va a ser una agility para mascotas especializado en perritos Agility cuéntele a la gente que no sabe qué es la agility bueno una agility es donde ponen como obstáculos para que los perritos corran uno tras otro que se les ponen de pronto a veces se les dan como unas galletas ellos ya son perros que están adiestrados para hacer ese tipo de actividades entonces van a correr como por un como un laberinto para poder llegar a la meta ¿cierto? vamos a tener al zoológico con un stand itinerario donde nos van a contar qué animales podemos tener en la casa cómo cuidar unos animales cómo cuidar los otros cómo cuidar los perros los gatos qué animales no debemos de tener también vamos a tener a Contegral vamos a tener vamos a tener también a Concola que es una organización especializada en hacer este tipo de eventos vamos a tener con ellos algo interactivo también pues como con las familias donde nos van a mostrar cómo cuidar un perro qué alimentación darle y una que otra pues muestra cultural para saber cómo cuidamos nuestras mascotas y tengo por aquí un pastel también la Universidad de Antioquia y el batallón Pedro Nel Ospina en este momento por medio de nuestra línea telefónica 268-6033 recibimos la llamada de Dora David desde Itagüí Dora muy buenas tardes paribeleando con vos muy buenas tardes cómo están por allá escuché a alguien muy animado qué es esa delicia para dónde se van a ir a pasear al Parque Norte o al Aeroparque Juan Pablo II al Aeroparque Juan Pablo II qué tan rico a ver quiénes van a ir Dora mi esposo mi niño de 4 años y yo qué tan rico y ya ha ido antes sí pero hace ya mucho y mi niño está muy bebecito entonces lo quiero llevar ahora que ya tiene 4 añitos y le encanta el parque qué tan rico Dora y tienes alguna pregunta para nuestras invitadas sí la pregunta es sobre el evento de las mascotas o sea qué debo hacer para asistir ya que estoy pues como en proyectos de adoptar una mascota para mi niño entonces también me interesaría mucho pues como la parte de saber qué mascotas puedo tener en la casa ah bueno perfecto entonces espera un momentico por si ellos tienen alguna pregunta y recuerda que mañana nosotros aquí en el parque Telemedellín tenemos de 9 a 1 de la tarde también va a haber adopción de mascotas Gloria que le podemos recomendar a Dora tiene dos alternativas Dora la primera es estar mañana en el evento que tiene Telemedellín puede venir y conoce el tema de las mascotas que lo que ella dice es muy importante saber qué tipo de mascota es la que puedo tener o sea si mi casa es un apartamento pequeño o es una casa grande qué mascota es la que voy a recibir porque el tema es que cuando uno recibe una mascota la recibe para siempre porque la va a aceptar en su hogar como aceptaría a cualquier otro miembro de su familia entonces también te invitamos Dora para que vayas con tu familia y con tus hijos al aeroparque Juan Pablo II vamos a hacer entonces el 28 el festival de las mascotas allá también vamos a tener la opción va a haber talleres sobre tenencia responsable de perros de gatos vamos a hablar también de fauna silvestre nos va a acompañar el área metropolitana y también el zoológico para hablar de esa tenencia de fauna silvestre que a veces la gente quiere tener una mascota o la tiene y ya tiene su conciencia de que esa mascota no es apta para estar en su hogar la quiere devolver entonces no sabe a dónde llevarla entonces vamos a tener toda esa asesoría y por supuesto toda la asesoría también para todas las mascotas perros, gatos va a haber toda una muestra comercial también para ellos y adicional a esto vamos a tener también una muestra artesanal porque es un festival muy familiar que queremos es que toda la gente vaya de manera gratuita que puedan ir todo el grupo familiar los niños y los adultos compartan en el mismo espacio y va a haber una oferta muy completa también como lo mencionabas ahora va a haber un show canino a cargo de la policía la universidad de Antioquia también nos va a estar acompañando entonces son un montón de instituciones que van a estar con nosotros el 28 de abril bueno Gloria y queremos también aprovechar esta oportunidad para que muy rápidamente en un minutico nos van a despachar de aquí entonces Juliana Juan Martín hagamos la invitación porque por ejemplo debemos invitar a todas esas personas a disfrutar de estos espacios pero también llevar a los turistas a recomendarles precisamente que disfruten de estos escenarios de la ciudad y Juan Martín pues también rapidito a invitar a ese evento de las mascotas el festival de las mascotas ya vamos a acabar entonces así cortico listo es un evento familiar donde están invitados todos gratuitamente van a ser un espacio libre para las mascotas va a ser rico va a haber picnic familiar tendremos también una muestra también gastronómica van a ver unos artesanos están súper invitados en el aeroparque el 28 de abril con su mascota totalmente gratis bueno Juan Martín y usted también rapidito una frasecita o despídase chau chau y listo que los invito a que vayan el 28 de abril a las 10 de la mañana a pasar un tiempo con las mascotas a todos ustedes a ustedes muchas gracias por estar con nosotros en Pariweleando con vos se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por Pariwelear con nosotros sigan este fin de semana con Telemedellín y nos vemos el próximo lunes lunes santo con Pariweleando con vos quédense entonces con la programación de Telemedellín siempre con vos bol en byweleando con vos anuncios y ¡Gracias!